Para el Royale, el estilo de la batalla ¿Te pusiste Dimitri? Y otra más para la izquierda ¿Vaya? No Buenísimo ese pecho, boludo Está peor el nudo Está muy peor este pecho El nudo la voz Cuando matas hay un rayo en el pecho Sí, pero esos son todos los pases Cuando se tienen medición en la ropa Por ese, pero está mejor este Igual por el sapo, más que no Eh, el moto es si está cheto Si se podría mover con el sapo y que siga tirando el moto estaría bien Pero ahora el tapio le la máscara ¿Qué? No, el nuevo Ah no, es horrible Me da, me da Me da, me da Me da Me da Me da Me da No se tiene hasta el pelo No se puede evolucionar No se puede evolucionar Una mierda No se puede evolucionar No se puede evolucionar No se puede evolucionar Una mierda No se puede evolucionar No se puede evolucionar No se puede evolucionar Estoy con la poderosa Bison Ah, voy a decir Ay, que muran esos No, no me arruiné un pedo ¿Vos lo tiraste de esta caja? Morirte Ahí estamos, muerto Siendo Mirá Ay si, lo tienes Vamos Si Ahí sabe si tengo paso está acá Sí, tenés paso Hay un un sapo Ahí un un sapo Si, si, está arriba Pero no me escucho Tengo acá en la casa de arriba Ay, tengo miedo No me dejo poner el portal Puse un portal go No te pegas te pegas Abajo tuyo, ay Subió Madara, se fue a casa verde Madara, casa verde Madara ¿Quién está? No va, como el TLP este Ay, te robé ¿Dónde está el otro? Acá arriba Está arriba de Chaco Pero me disparo uno de medio Está acá en la tienda ve Si Lo agarré de palda llame Ahí está un tiro Está acá a la derecha No, eso otro ahí Igualito A la mierda, wechor mierda perro te di Maté dos A ver cuándo te maté a este Chaco A ver cuándo te maté A 3 maté No importa perro, maté o no maté Dice que la llave me robó Eh, dame los ganchos A ver cuándo me robó los ganchos ¿Cómo, cómo? El Madara vino a lutear con los ganchos No, ¿qué Kim? Porque el Gara vio que no estaba un tiro ahí de la tienda Eh, no, si le pego Le pego un ca... Cuatro pecho No, no, le pego un ca... Me está cagando, me está cagando ese Kim Hay gente acá arriba bajando, manda gente acá arriba Me está cagando Me está cagando Me está cagando Me está cagando ¿Está ahí si se ha tocado? Ahí rugea por derecha Por derecha Ah no, por izquierda Quedó ahí Me van a quedar ahí Está acá derecha Chaco, atrás tuyo Sí, sí, sí Son dos, son dos conmigo De nuevo pare ¡Ay! ¡5 de arriba, 5 de arriba! Madara, lo tenés ahí Madara Tenés 2 ahí Madara Ojo Tengo el de arriba 100 menos 6 Madara el tuyo Menos 100 Madara el tuyo Pero tiene 12 eh, ojo Se ve arriba ¿Cómo vas a rellenar aquí? Toma uno, tengo uno conmigo Toma uno conmigo, toma uno conmigo Toma uno conmigo Toma uno conmigo Mira, 3, no, sí ¿Está recién? No, no, no ¡Está enterrado! ¿En los 60? Buena ¡Locuro, locuro! ¿Cómo morí con una voz? No sabía, no pensé que ya había muerto No, morí como una voz Me puse enfrente ¿Qué onda, Yaku? ¿Tuvieron una voz buena? ¿Las dos kills nos regaló? ¿Una así, gato? Sí, una ¡Una! ¡En serio! ¡Una! 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 ¡Una, no, no! ¡Una! ¡Qué boluda! ¡Qué mierda sube ahí! ¡No tengo! ¿Está abajo, Madara? ¡Estás quieto! ¡Oh, yaku! Corazón, Corazón! ¡Está acá adentro en... ¡Aa! No tengo... Bueno, voy a... ¡Ay, no lo tengo! Menos 100, menos 100 tiene, está en fin Es frente Menos 40, bueno Yo a la izquierda Estaba mejorando igual, el AI robinó Bueno, estaba mejorando recién Ah, estaba mejorando ahí aún Tengo portal Podemos llegar, gen Tengo portal, tengo portal Tengo pata, tengo pata Tengo pata, cojo la perra Y jala Ay, no me voy a arreglar el efecto, cabrón Tengo portal Batiense a mí No hay hito Te voy a buscar el otro Están arriba, están arriba Tiene pepa, tiene pepa este No, me voy a caer Me voy a caer Están arriba el coso, Tommy Hay uno bajando, fue derecho Hay otro derecho Me copió otro piso Se lució hasta arriba con portal Está abajo, está abajo en la casa dos pisos ¿Bajó? Está un tío, está un tío, está un tío Ya con el de abajo tuyo No, está un tío Está en la caja Ah, está en la caja Con razón Está re duro Hay uno arriba del coso Puedo... ¿De dónde? Ah, allá se... Debajo, debajo Ay, le pego mucho Me voy a dar derecho No Lo tumbaste? Seguro Seguro 20 Tengo una maca Tommy, en el final no estaba en un tiro, pero no te he contado ningún tiro Y no, por la caja, sí, por la caja Está un tiro Hey, podemos llegar a heal, tengo una banda de kill, yo tengo 9 Y están curándose Yo tengo 10 gratos Voy a ir a la tienda de peleta a comprarme franco, igual esta mierda está retojo ¿Quién tiene 10? Yo Yo va a tener 10, ya me le creé al yacko No, esto me va bien No, no Tengo 9, yo va a tener 10 yacko Ay, se cae acá uno Un regalo de Dios Tengo 2 Tengo 2 Tengo 2, creo Tengo 2, pero yo tengo 2 más izquierdas Me voy a caer a la izquierda, matéla, pero me voy a comprar para... Están en el techo, están en el techo Están en el techo ¿En qué techo? Están en el techo, abajo mío Ah, lo tengo acá Uy, todo tapa, le di Mataron a nadie La máquina, la máquina, la máquina Sí, sí, sí Compré para que se haya con la techo? Compré para que se haya con la techo? Compré para que se haya con la techo Compré para que se haya con la techo Tengo 2 bales de gancho nomás Tengo uno acá, tengo uno acá, tengo uno acá Se va para la tira Ay, ay, ay No me paso, no me paso Compré, no revivió Hubiera dejado que revivió Igual hay 24, estamos matando y están en el mismo número de hoy Vino de derecha, gato 18 kills tenemos ¿Los que mataron la anterior, murieron de una? Sí, lo ahí consiguió Matamos a uno de topes Ahí lo mataron Están peleando, están peleando, están peleando ahí Están peleando ahí Están peleando ahí Hay una propulsora acá Ah, ese es el chabón que mató el Shack Ahí están peleando, sí están peleando acá Es que van a llegar el techo que es aquí, por Dios Tengo gente debajo mío Cuenta uno Tengo gente debajo mío Cuenta uno Cuenta uno Estoy yendo, Tommy Estoy yendo, Tommy ¿Puedo? 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 Cuenta otro Tengo uno Tengo uno Estoy encerró, estoy encerró Ah, no puedo entrar Ya tengo la bomba, me cansé No, me tomé que me iré, nada, nada, estoy bien Tiene bala de gancho ahí, Jack Me cierre, me cierre, me cierre Eh, eh, go Eh, la bala de gancho, ¿qué pasó? Ahí adentro están, miran siempre La rojuela también, que es el más alto ¿Aquí me encuentran aquí, gato? Por esta bala de gancho Por esta bala de gancho, por esta bala de gancho Ahí me disparan Si, me dispararon Si, me dispararon Si, me guste, Maris, Jaco, atrás de usted ¿Todo tiro? Atrás tuyo, Jaco Yo te paro a mi, yo te paro a mi Yo te paro a mi, yo te paro a mi No, 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 no Están mirando a izquierda, creo Acá sí, de izquierda, en container Alí, tenés ahí Tengo uno, tenés ahí Tengo uno, tengo uno, tengo uno Lo maté conmigo Lo maté conmigo Listo ¿Alguien tiene para comprar? Y reñirlo Acá, vamos a la tienda de refinería Tengo gancho Ah Compró conmigo acá Ay, no me dejas, listo No sé subir A ver, vamos a intentar No sé, no sé usarlo Ay, tengo mi... Ah, está claro, una cosa, ¿no? La culeta de Franco Chami, tenés que probar a jugar en PC O para que comien la PC No, imaginate que me cuesta el valorante Pero... A mí también me costaba el free Todo bien, ¿no? A ver que todo es la primera vez Si te puede No, pero... Me re estreso, no puedo Me re robo todos los... Los botones Todas las fics Coquete conmigo ¿Esto es bueno? No sé dónde me dispararon porque están acá No sé dónde me dispararon porque están acá Me despaso, me despaso, Jacko Acá está abajo ¿Tengo paso? Recién... O la llana tenía, creo que la llana Me están disparando, me están disparando a mí ¿Tengo yo? Creo que tenías paso, Jacko Creo que tenías paso, Jacko No, no vi mucho No vi mucho Ay, yo lo puse de descampado, Jacko, ¿es tuyo? Sí, 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 acá abajo sí Quedan cuatro de cuatro, Juan Quedan los puestos a comando Ahí abajo ¡Curaron, Gato! ¡Curaron, gato, curaron! ¡Ah, hay que atacarlo! ¡Derecha a mi derecha ¡Merecha a mi derecha! ¡Curaron la mano! ¡Los no! ¡Figate si se lo daban, los Tavio! ¡Tengo lo mejor podemos encontrarse con él ¿Está bueno conmigo? ¡Del cielo fíjate, Jacko! No? Acá no me marca nada... Ay, Dios, no paran de mandar las capturas Yo acá, a derecho ¡Los un tiro al otro! ¡Los un tiro! ¡Los un tiro! ¡Los un tiro! Tengo uno conmigo yo Tengo miedo al día Ay, no... Me caí Toma los dos, tomo los dos acá Está acá, está acá ¿Acá? Eh, acá ¿Con vos? No, es una sola ¿Qué? ¿Con vos no? En la verde, en la verde, ¿no? Sí, sí, me tome el coso Ya fue, si muero muero No, me dispara No, me dispara Sí, sí, sí ¿Te dije o no te dije? No, 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 no Otra parte que te mutea No, una banda de Kim Otra parte que te mutea, buena, Yaku No hay